Aquí comiendo con el cabo la comandanta pollito guisado enserveciado comandanta no, el cervezado no, porque no lleva cerveza no hay que mentir la cerveza está en la tienda todavía no le echó cerveza no, entonces este pollo con papa pollito con papa pollito con papa no le vienes la canción esa, pollito con papa está el comandante está con hambre está rica la comida ya pasó la hora del almuerzo que no hallaba en qué venir andaba trabajando pollito con papa y entonces me costó venir entonces ya le agarro la comida con hambre no, era la comida con té tenemos un invitado tenemos al macaco está viendo burla ¿cómo se llama? al macabro no estoy contenta porque tenemos un invitado aquí él con regresón ¿cómo se llama? no puede decir usted tampoco entonces no podemos no se puede no se puede no se puede decir el macabro la palabra nunca la puedo decir el macabro el macabro como agrofa ¿cómo es? ¿cómo es? es que sí cuesta ir a la palabra no podemos no no a veces digo el fotógrafo no de la cámara no de la cámara tenemos un invitado de la cámara dándole gracias a Dios primeramente por estar aquí comiendo y teniendo el invitado Nelson gracias a Dios regresó con el tiempo ha regresado de vuelta a hacer video con nosotros volvió otra vez porque como andaba trabajando por otro lugar estudiando trabajando pero dice como está de vacaciones del estudio como tres días y que le han dado vacaciones y después va a seguir después de que diga con el estudio se los va a acompañar que hay tres días haciendo video ¿ah? ah que sí ¿y cuántas semanas vas a tener que seguir estudiando pues? como dos ya lo vamos a tener de vuelta entonces sí con todo ya no lo vamos a dejar ir no no lo vamos a dejar ahora quiere con nosotros trabajando cabal la gente va a comer está rica la comida riquísima ¿coman ustedes? no primero vale espere les voy a tomar 10 videos porque toda gente está a comer está rica la comida ¿de comer? voy a comer voy a comer ya ¿me intenta? ¿ah? todo lo pone aquí vea ¿por qué? este para que coma el macabro ¿no lo voy a poner al revés otra vez? al revés va porque yo maña que tengo que pongo al revés va ah vale vea ahí mira ¿cómo? ¿cuál volaba? este no ahí está la comida el carbón aquí tenemos de nuevo a Nelsito ahí estamos con todo con Nelson estamos con todo con el carbón a Nelsito mira que está rica la comida ¿eh? jajaja 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 mire que no pezco jajaja 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 ¿a dónde le huele a uña? pollito con papa pa pollito con papa jajaja mire comandante jajaja está rica la comida no está riquísima ¿no? ¿quién la prepara? pues ¿ya? jajaja 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 usted el chef mh 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 permítelo otra semana vamos a llevar este el pollo con cerveja porque la cerveja la compre y la perdí a ver quién la tomó no pues gracias yo no tomo cerveja así chula no yo le digo que quien se la habrá no no el cablo ni el cablo ni el cablo ¿sí? porque era paja todo loco va yo creo que sí que el día que la quería matar a usted era que estaba loca mh 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 mira como de Across mh mh es que es babaco que me quiere hacer algo, quiera que ahora lo pone violento 峰 mh 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 un saludito para Ana y un saludito para Agrora este el lunes está cumpliendo años Ana en Canadá mandándole un saludo con mucha felicidad hasta Canadá que cumpla muchos años más y que Dios la ciudad bendice le vamos a cantar una canción al final a través del video después recomamos o le cantamos ya le cantamos ya le cantamos ahí ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel lo pueden mandar por el correo no va a ser un pedacito sino que un pastel entero ya queremos pastel ya queremos pastel a que sea un pedacito pero no va a mandar por Canadá felicidades niña Ana le deseo lo mejor que cumpla muchos años más que el Señor me la bendiga le multiplique muchos años de vida y que la siga multiplicando muchas bendiciones a Ana ya en Canadá cumpla mucho mucho muchos años más cuarenta cincuenta 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 o setenta no cincuenta menos menos de treinta le ponemos le ponemos así así que muchas felicidades felicidades para Ana mañana el lunes va a estar de manteles largos pero ya ahorita la estamos saludando no se lo vaya a olvidar no se lo vaya a olvidar ya por fin de lunes nos volvemos a saludar como andanta a ver qué hermana ha comido será yo que tengo hambre tanta rica no voy a comer no se debe de comer es que el despacio come le saca sabor a la comida le dije que la sabore así mhm 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 yo le hice cebolla de la roja ajá pero yo la veo negra a mi me encanta cocinar con cebolla roja mire si yo la veo negra pero después de cocida digo negra ajá come mhm la como esta buena mhm mhm mas buena jajajaja me gusta mas la blanca mhm pero la roja es buena va para la gripe ajá mhm un cocimiento de cebolla la madre a ver a ver vale me voy a cocinar con piquita gorda a usted ni el de abeja mhm para que le quite la gripe mhm para que le quite la gripe mhm 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 yo me acuerdo porque lo tenemos cerca del tobi sí me acuerdo herriendo me choco con el cabro mhm 聞 mhm Cuando uno tiene hambre, agarra la comida bien sabrosa. La gente bien rica, ¿no? A debato un poquito de chile, pero comía daño en el riñón. Todo con el riñón. Porque ahí tuvieron un bote de chile. Además, con una de las fiestas también. Mira, comandante, con muy cuidado yo. Mira, Kibbe. Me ha mojado todo. Debe estar bien amar. Miren que se me ha mojado el pantalón. Miren que sabroso comer en el campo, ¿ves? Aquí la comandante siempre me tiene comida, ¿ves? Rica, ¿ves? Ay, el sábado pasado me tuvo sopa, ¿va? Sopa de pollo. Vamos a echar ala. El video ya me dio. Voy a ver qué pasa. No lo hago, ¿ves? Sopita de pollo. Y papita con pollo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dije que el vendedor. ¿Y qué más? Me espero de usted. ¿Y qué más? Rica, ¿ves? Pechuga. Ya no quiere usted más. ¿Qué? Hay más en la cajeron. No, mucha buena. Hay bastante arroa y pollo. ¿Ves? Sí. ¿Qué más quiere? Bueno, que no ha hecho alita usted. No, porque aquí no venden alita. Es que ala está o pechuga. Es que se va a vender. Miren, a mí me gustan las alas. A mí me gustan las alas de pollo, las alas de gallina. ¿Usted sabe, va? Alita. Luchísima. Fíjala. Bueno. Bendito Dios. Gracias, señor Jesús, porque me diste este gran banquete, este pollito. Pensé que no lo iba a hallar porque los jefes han cortado. Dije yo, a ver si los gatitos me lo van a comer, pero voy a tener que comprar otros libros. Lo dejé bien tapado. Vale, la trae bien, ya ve. Ya comimos. Bueno, cabo, yo le tengo una sorpresa a usted. ¿Qué? Una sorpresa que le tengo. Una sorpresa buena que ya me va a comer. No, claro, que es una sorpresa buena. Bueno, pues yo como le dije, que dijo una suscriptora, un suscriptor, que le iba a mandar 5 dólares, va. Entonces. Yo le dije que. Que estaba bien, va, que era conforme. Sí, yo soy conforme. Así es que le mandó los 5 dólares. Va. Porque como yo dijo ella que si usted decía que no quería los 5 dólares, no se los iba a mandar. Pero como yo soy conforme. Usted conforme dijo que no tenía nada y que se los mandara. Sí. Así es que entonces aquí le hago la entrega de los 5 dólares. ¿No te has comido? 5 dólares. Así es que aquí está, son 5 dólares. 5 dólares eso. 5 dólares le mandó la suscriptora. Bueno. Gracias a Dios, a un suscriptor y a una suscriptora, si es que le da las gracias ahí en el video. Porque ella tuvo la buena voluntad de mandarle 5 dólares. Ajá. Para que comprara quizá unas 4 pupusas, va. No, son a 2. 4 dólares. Sí. Acuérdate, me invita a mí, va, con estos 5 dólares. Ah, sí. Va, que como somos bien llevaderas. Ay, pero de que me invita ya. A la pupusita. En la Puebla dan 3 por el dólar. Vaya, ya ves. Entonces nos vamos a comer un dólar cada uno. Ajá. El dólar, los dólar todavía le va a sobrar. Ah, no, y la lechita. Ah, sí, aquí usted toma lechita. Sí, yo tomo leche. Vale, 3. Ah, pues sí, cabalito va a salir. Ah, pues. Así que todos nos mandaron 5 dólares. Gracias. Gracias a un suscriptor y a una suscriptora nos mandaron de ella. 5 dólares, dice usted. Los 5 dólares me dijeron que le entregara. A ver, voy a ver. Pero es que estos 5 dólares se han hecho y multiplicado, mire. Sí, sí. Mire. Miren. Señor. 40. Ah, me dijeron que 5 era. Ay, ay, mire. Creo que de la bolsa a mí ya fue que salieron los otros. 3. Sí. No, mire, comandante. Ah. 50 dólares. 50 que le mandan. Vale, entonces denme 20 a yo. Ah, 50. Ah, pues no. Para comer. Los va a salir para un montón de pupus entonces. Sí, sí, tenemos ya para los pasajes y las pupusas. Ah, vaya. Usted sabe, verdad. Entonces denle y las gracias allí por medio del video. ¿A quién? A un suscriptor y a una suscriptora pues que le ha mandado ese regalo de 5 dólares. Mire, cómo va a decir. Mire. Mire, comandante. Ajá. Este. Cómo es la vida, va. Ajá. ¿Se acuerda que yo le entregué a usted? Sí. Y ahora usted me entrega a mí, va. Sí, pero yo creo que usted me tiene otra sorpresita por ahí a mí. De verdad. Yo un pajarito me dijo volando. Ajá. Debe ir. ¿Le dijo un pajarito? Yo creo que... ¡Este pajarito! Bueno, amigos suscriptores, pues los llevamos el siguiente video. No, pero... Mire, comandante, hay que darle las gracias. Vale, dele las gracias. Muchas gracias que los mandaron esto. Pues yo les agradezco muchísimo y que Dios los va a bendecir. ¿Verdad, comandante? Sí, claro. Vale. Bueno, amigos suscriptores, pues aquí dejándoles este video, que el Señor me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.